También Susana, Laura, no está haciendo el trabajo que tiene que corresponde. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta ni sobre el tema de la canasta estudiantil, ni tampoco sobre el tema del internet. Y ahora, peor todavía, nos hacen hacer fila ni para entregar la nota podemos entrar. Es la molestia más grande. Estamos pidiendo que justifiquen el sueldo y si tienen que trabajar, como se ha mencionado anteriormente, desde las 6 de la mañana hasta que terminen, tienen que hacerlo. Es un beneficio para nuestros estudiantes. Están ganando un sueldo de 16 mil bolivianos y hasta el día de hoy no hacen nada. Y lo que nos preocupa ahora es esto. La canasta estudiantil tiene que darse sí o sí para estos estudiantes, para estas familias que sí necesitan. Entonces, la molestia es de sobremanera. Estamos teniendo reunión con nuestras juntas escolares, vía virtual también nosotros, y no nos vamos a quedar callados. Si tenemos que continuar y tenemos que venir todos los días aquí, lo vamos a hacer, porque es nuestro trabajo. Gracias. Bueno, deja mucho que desear el accionar de estas autoridades. Desde el 28 de mayo nosotros hemos presentado ya una iniciativa sobre el tema de internet a costo cero. Se ha hecho el trabajo técnico, se ha entregado la población estudiantil, se ha entregado encuestas. Lo único que deberían hacer es revisar normativa y entregar. Lamentablemente, hasta el día de hoy, desde el 28 de mayo, no hay una respuesta contundente por parte de la concejal Susana Laura. Hay una incapacidad tremenda y lo que nosotros pedimos es que estas autoridades de una buena vez trabajen. Y si no van a trabajar, que se vayan a su casa y que dejen libres sus puestos para que otras personas puedan trabajar de mejor forma. Lo único que estamos pidiendo es que el Consejo Municipal trabaje, que esta Comisión de Desarrollo Humano trabaje, y en función de eso, como control social, no nos vamos a quedar quietos. Vamos a ver la posibilidad de tomar algunas medidas, porque realmente nuestros padres de familia así lo necesitan.